Lo que buscamos es darle un nuevo reimpulso y un nuevo reimpulso que busca reforzar primero la arquitectura de las unidades o los espacios que trabajan en cuanto a género en todo el estado e incorporar el enfoque interseccional, intercultural y territorial en el trabajo. Esto en particular tiene un poco un cambio de paradigma en el que buscamos avanzar en complejidad, en entender que no es que aquí cada quien pone su meta particular sino que estamos tratando de articular intersectorialmente porque sabemos que metas tales como la erradicación de la violencia, la autonomía económica sin duda no se logran con medidas puntuales en cada cartera sino que requieren de intervenciones complejas en ámbitos simultáneos y por lo tanto es la articulación intersectorial de todas las unidades de género del estado y el compromiso de las nuevas autoridades lo que nos permite avanzar en eso. Es interés de nuestro ministerio el apoyar la formación de empresas y emprendimiento de mujeres con debida diligencia en derechos humanos. Estábamos conversando recién con una de las emprendedoras exportadoras de ProChile respecto a su trabajo en precios justos con los guiñateros pequeños. Eso es precisamente el encadenamiento de buenas prácticas que nos permiten avanzar en un país más justo. Por último, para nosotras programas como este son muy importantes porque hemos detectado y esto no es un análisis que se me ocurrió a mí sino que está bien basado en evidencia y en varios estudios que una de las debilidades de los programas de autonomía económica en los que hemos trabajado es que tienden solamente a asociar entre precarias, a asociar entre mujeres que están en una situación muy desmejorada y en un país tan desigual como el nuestro, lo que queremos revertir obvio, pero en un país tan desigual como el nuestro eso no les permite dar el salto, en particular a lo que emprendimiento respecta. Y por lo tanto todas las conexiones, los impulsos y el fortalecimiento que se pueda dar a través de programas como ProChile permiten precisamente romper esa barrera de desigualdad y empezar a asociar no entre precarias sino entre mujeres que están iniciando su camino para la autonomía económica.